bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel super fresh que ha mandado jose miguel desde venezuela vamos a por él venga vamos a por él super fresh muy sencillito hay ingredientes muy sencillos que nos lleva un jugo de naranja una onza 30 mililitros de juguito de naranja la costelera jugo de limón nos lleva una cita 30 mililitros y luego nos lleva un ron dorado una onza y media a 45 mililitros de ron dorado 45 mililitros fijaros que ya sabéis aquí nos vamos de los cócteles difíciles a los sencillos y sobre todo los sencillos hielos que no nos compliquen mucho la vida para que lo pueda hacer todo el mundo agitamos acordaros suscribiros al canal y agitamos ya lo tenemos ahí fijaros en un momento en papá 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 hacer cócteles es muy sencillo es muy sencillo siempre lo digo los puede hacer cualquiera que se ponga papá papá papás se hacen sus cócteles muy sencillito echáis unos hielitos en un vaso alto este un gordo y si baja ahora baja ahora baja venga vamos a echarle la mezcla mirad veis cómo va bajando mirad parece un ascensor bajando echamos la mezcla y cogemos una soda ginger beer que es una una soda de jengibre joder jengibre dios mío si estoy todo el día con el jengibre no me salía el nombre una soda de jengibre tenéis cómo hacer la casera también vale y rellenamos mirar qué sencillito y qué bueno hoy no me salía el nombre ginger beer vale una soda de jengibre cogéis una piscadita le dais un golpecito con un poquito ya vale lo decoramos con una con una ramita de hierbabuena hay una ramita de hierbabuena por ahí y le voy a poner una cuñita de limón vale una cuñita de limón ahí joder me está dando guerra venga pues ahí lo tenéis nos vamos a hacer el cóctel yucatán que ha mandado mario alberto desde méxico venga vamos a poner que le vamos a echar mirad le echáis una buena paleta de hielo vale al vaso de la batidora ahí la paleta de hielo un poquito más ahora ya lo he echado por todos lados soy el campeón de tirar los hielos por ahí voy a coger porque luego se deshacen y se llena esto de agua y esto hay que tenerlo muy limpio esto a tirar venga yo me entretengo por aquí no os preocupéis mirar jarabe de azúcar golpe al gusto del que lo está haciendo vale un golpecito un golpecito y jugo de limón también un golpe al gusto del que lo está haciendo yo los intento igualar más o menos el el jugo de limón y el jarabe de azúcar vale para equilibrar un poco el sabor venga jugo de naranja media anza media anzita de jugo de naranja 15 mililitros luego nos lleva una crema de coco que nos lleva media onza de crema de coco 15 mililitros un licor de cerezas que nos lleva el licor de cerezas media onza de licor de cereza media onza y luego tequila un tequila blanco nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros vamos a darle cañitas vamos a hacer un matiz en el vaso que os apetezca no me ha dicho vaso no que quede bonito y ya está y ya lo tenemos sacando vamos a coger una cucharita por si hay que guiarlo venga por ahí siempre hay que guiarlos ahí para que no se nos desparrame y aún así se nos desparrama de vez en cuando venga por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí con permiso voy a pasar por aquí así lo quito venga y lo vamos a decorar yo le voy a poner un chocolatito de acuerdo venga un chocolatito por ahí y nos queda espectacular nos vamos a hacer el cóctel caña de ron espectacular este lo ha mandado gustavo gonzález desde españa caña de ron a ver que os parece vamos a por él venga vamos a empezar nos lleva un jugo de piña que nos lleva media oncita de jugo de piña 15 mililitros juguito de piña por ahí luego nos vamos con un jugo de toronja o pomelo que nos lleva una onza de jugo de toronja o pomelo 30 mililitros una onza un jugo de limón nos lleva una onza 30 mililitros de jugo de limón uy y justito una onza luego nos lleva un jarabe de miel y canela que esto se hace con canela y miel y agua lo deshacéis todo y ya estará muy bueno la canela en calentáis que suelte el saborcillo a la canela y se deshace luego la miel se deshace y ya está ya la tenéis con un poquito de agua nos lleva una onza que son 30 mililitros jarabe de miel y canela una oncita 30 mililitros luego un jarabe de azúcar moreno que esto se hace con un agua y azúcar moreno una onza 30 mililitros nos vamos con un roncito dorado un ron dorado que nos lleva una onza son 30 mililitros de ron dorado luego nos vamos con una cachaza el ron brasileño cachaca cachaza dos onzas que son 60 mililitros la cachaza lo que tiene es muy ese ron brasileño si no la habéis probado lo que tiene es que es un poco más seca que el ron vale hielos al vaso de la coctelera le damos un agitado agarráis un vaso alto el que queráis vosotros venga vamos a echarle hielo picado vamos a echarle hielo picado ya sabéis que yo le echo hielo picado hasta arriba venga echamos la mezcla la servimos bueno eh vamos a ajustarlo un poquito arriba para decorarlo ajustamos ahí un poquito vamos a ponerle un absorvedor pitillo bueno como lo llaméis en vuestra tierra de papel este es biodegradable o sea que este no contamina hojita de hierbabuena por ahí una hojita de hierbabuena le voy a poner un poquito de pomero de este aquí este verdecito que queda bien ahí vamos a ponerle una naranjita deshidratada por aquí encima así y le vamos a poner un trocito de canela por ahí vale ahí que de olorcillo ahí bueno pues así lo decoramos un poquito le damos ahí un toquecito caribeño muy rico nos vamos a hacer el cóctel jim bum ya veréis muy facilito directo en el vaso que ha mandado nicolás lópez de este chile que vamos a hacer en un vaso alto añadimos hielo picado si no tenéis hielo picado pues le echáis hielo roto y ya está vale rompéis hielo en un trapo y lo echáis y queda perfecto de acuerdo venga pues ahí vamos a empezar vamos a empezar un medidor que nos lleva curacao azul media onza de curasa o azul 15 mililitros de curacao directo en el vaso jugo de limón media onza de jugo de limón 15 mililitros también ahí nos lleva un jarabe de jengibre que esto se hace con jengibre fresco agua y azúcar vale un jarabe de jengibre media onzita 15 mililitros por ahí y luego un jarabe de mora que nos lleva una onza esto se hace con jugo de mora y jarabe de azúcar de acuerdo que lo acabo de hacer ahora mismo una onzita que son 30 mililitros de jarabe de mora vale ahora cogeis una y le echamos onza y media de ginebra onzita y media 45 mililitros voy a echar un poco más de hielo un poquito más ching boom cogeis una soda tónica una tónica por ahí que esté fría eh y rellenamos con la soda mirar qué coctelito más bueno eh más bueno más rápido de hacer es un golpe ahí y lo voy a decorar con unas moras que es lo suyo unas moritas ahí vale que le queda espectacular nos vamos a hacer el cote el windows wine que ha mandado taba hoy desde perú taba hoy desde perú venga vamos a poner windows wine o aquí vaso de la coctelera que vamos a echar uuuh he dejado aquí dos medidores voy a poner uno por ahí que vamos a echarle mirar nos lleva tres cuartos de onza de jarabe de granadina que son 22 mililitros de jarabe de granadina jugo de limón nos lleva media onzita de jugo de limón 15 mililitros un juguito de limón luego un vino tinto nos lleva dos oncitas de vino tinto 60 mililitros 30 y 30 60 mililitros de vino tinto y un pisco que nos lleva once y media de pisco una por ahí 30 y media 45 mililitros soncita y media por aquí vamos a limpiar un poquito don barman don red don limpio el barman más limpio de internet unos hielitos vamos a hacer un agitado ingredientes muy sencillitos venga agitamos ingredientes sencillos y hacer cócteles es muy sencillo pues ya lo tenemos todo bueno ya está heladito heladito no me ha dicho si me ha dicho que lo sirva en una copita de estas pero no me ha dicho si le echaba hielo o no entonces lo podéis servir sin hielo yo le voy a echar un hielito para que esté para que se mantenga un poquito fresquito venga es que no me ha dicho nada cuando me dejéis de las recetas acordaros de decirme si lleva hielo o no hombre casi siempre me lo decís pero a veces se os olvida pero bueno yo creo que con un hielito ahí le va a ir le va a ir fenomenal a este tipo de de receta de cóctel toquecillo ahí de que esté un poquito fresquito mirar una pinta he chorreado por aquí bueno ya sabéis que yo si no mancho no soy barman ingres bueno pues ahí lo tenéis muy sencillito me ha dicho que lo decore con una piel de limón pues bueno le voy a poner aquí una pielecita de limoncito ahí así nos vamos a hacer el cóctel cacique que ha mandado ítalo guarino desde venezuela ítalo guarino desde venezuela bueno ahí estamos vamos a echar mirar vamos a hacer una mezcla muy sencillita muy sencilla de panela papelón yo lo llamo panela pero me parece que en cada país se le dice de una forma piloncillo no dependiendo del país mirar pues echáis vamos a hacer una mezcla mezclita dos cucharitas dos cucharaditas ahí vamos a limpiar esto echamos dos cucharaditas de azúcar blanca ahí por ahí y hacemos una mezclita mezclamos ahí y ya lo tenemos es que lo preparamos en nada en un bisplas está hecho voy a quitar esto con vuestro permiso voy a limpiar aquí un poquito que ha caído azúcar don barman don red limpio es parece que lo hago a propósito para limpiar luego en un vaso alto vamos a echar las dos cucharaditas uy perdón quedo ya ahí jolín dos cucharadas de costelería de la mezcla vale dos cucharaditas una y dos dos cucharaditas esto lo retiro ahora vamos a coger un jugo de limón le vamos a echar voy a coger un media oncita de jugo de limón vale ahí media oncita 15 mililitros jugo de limón vamos a agarrar seis hojitas cinco o seis hojitas de hierbabuena vale venga ahí le vamos a dar un poquito con la cuchara vamos a dejarlo ahí un poquito para sacarle un poquito el saborcito ahí un poquito eh sin destrozarlas no hace falta ahí pues ya lo tenemos esto a lavar ahora que vamos a que vamos a hacer le vamos a echar hasta la mitad hielo hielo picado me ha dicho hielito picado hielito picado muy fácil eh un pelín más un poquito no mucho hasta la mitad del vaso pues más o menos esa es la mitad del vaso le vamos a echar dos oncitas de ron dorado vale vale 60 mililitros de ron dorado ahí dos oncitas ron dorado me ha dicho que rompa un poco vamos a romperlo un poquito a ver dónde estás dónde estás dónde estás venga rompemos un poco ahí ya lo tenemos agarramos un refresco de cola venga y rellenamos espectacular que le ponga un poquito de hierbabuena vale voy a meterle una ramita ahí de hierbabuena y me ha dicho con pues un poquito de piel de limón de esta que enrollo yo aquí un poquito de esta o una rodajita de limón ya como vosotros queráis yo le voy a poner ahí una piel de limón vale venga y como caiga no como caiga no como yo la ponga ahí pues ahí lo tenéis el cócter cacique que ha mandado ítalo guarino desde venezuela gracias por la receta ítalo espero que os guste que os suscribáis y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao chao